a partir de este momento presentamos los desenfoques de la semana los desenfoques de la semana los desenfoques de la semana hola qué tal amigos muy buenas tardes tengan todos ustedes les habla su amigo Paco Plasencio en este viernes de los desenfoques de la semana y comenzamos estos desenfoques con el escándalo que salió a la luz pública lo que está pasando en el DIF municipal de Acapulco quien encabeza Perla Edith Martínez y saben por qué efectivamente por corrupción y nepotismo en esta dependencia ya que en la nómina aparecen familiares amigos y compadres de la presidenta del DIF y eso no es todo los salarios de los parientes rebasan más de 20 mil 30 mil pesos quincenales pero el propio jovencito alcalde Evodio Velásquez dice que se investigue al director del DIF municipal Heriberto Noriega pasándole la papa caliente que por cierto estalló con la prensa haciendo el coraje de su vida la gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho de todas las personas que se apellidan Martínez conseguí este archivo donde viene toda la documentación al respecto estás en lo cierto bueno pues si todas las personas que se apellidan Martínez son parientes de mi esposa pues medio México sería pariente de mi esposa Martínez es un es un apellido muy común en las familias mexicanas ellos son una familia de 10 el papá la mamá el papá de la mamá la hermana del papá la hija de la hermana del papá la esposa del hijo de la mamá la hermana del esposo de la hija del jefe el nieto del suegro de la esposa del hijo de la mamá una familia de 10 entonces una investigación por supuesto si quiere se lo sostengo y se lo pruebo si se solicita esa investigación el director del DIF tendrá que presentar toda la información correspondiente yo a ver es totalmente falso el que en esta administración haya habido un incremento salarial no hay tal lo rechazo porque es falso la manga que tú lo sabes bien sabes que es verdad tú sabes, tú sabes, tú sabes es falso igualmente lo que tiene que ver con la entrega de bases con la entrega de posiciones de lista de rayas supernumerarios mire, mi nariz puede que no me digas la verdad Tinocho si la dije palabra por palabra son apócrifas las boletas que están mostrando soy un experto mentiroso pero independientemente de eso no deja de ser parte de la campaña en contra de la administración municipal a capa y espada yo voy a luchar para tenerte aquí para que nunca nuestro amor llegue a sufrir muy sospechoso, ¿no lo creen? estos sueldos son los sueldos que ha habido durante los últimos años no, en ese tono permíteme no, eres fiscal bueno, pero no se enoje en ese tono discúlpame, no te puedo responder de todo se altera anda como charraca mamá, que negro está rabioso quiere pelea conmigo decíselo a mi papá entonces, ¿sí reconoce su salario? a ver, lo que yo reconozco es hacía como un año que no veía estar su dinero y estos sí son de los buenos yo sé que ahora soy rico más del monto de los salarios es que revisemos puntualmente con toda responsabilidad cuál es el fundamento que tienen estos salarios desde hace ya cinco administraciones atrás punto por la ley de lo caído, caído, somos ricos, millonarios el premio mayor el premio mayor pero nuevamente sale a la defensa del joven alcalde de Acapulco Evodio Velásquez quien cree pues nada más y nada menos que el dirigente estatal de lo que queda del PRD Celestino Cesario quien dice que son simplemente denuncias en los medios de comunicación queriendo defender lo indefendible fueron unos anuncios unas noticias espectaculares extra, 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 extra la verdad en sus manos que yo esperaría que se convirtieran en verdaderas denuncias y es cierto dicen que lo que se ve no se preguntan si digo la burra es prieta los pelos traigo en la mano lo que veo es que hay un intento permanente de golpear al presidente municipal y a su administración es una calumnia con la que intentan echar su recuerdo no es verdad no es verdad y no queda más que en denuncias en los medios y nada más pero que sinismo que descaro tocar al padre es hipócrita hipócrita sencillamente hipócrita si son documentos que se presenten que se procedan y que se castiguen pero vas a ver la bronca que se les viene hasta la chamba van a perder y no quiere aceptarlo tal vez se dé cuenta la urna se cansó de esperar el lector no lo puede llegar a negar el PRD no es lo mismo pero la que no pierde tiempo en agarrar un huesito es la propia secretaria nacional del PRD Beatriz Mujica quien le quiere comer el mandado al jovencito alcalde Evodio Velásquez en ganarle la senaduría hasta le mandó un mensaje subliminal a este jovencito ya que se puede quedar fuera de la jugada mientras que la Betty asegura que va con todo por la senaduría se dice que yo tengo unos ojos soñadores además otros primores que producen sensación si soy fea sé que en cambio tengo un putis de muñeca los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón nosotros vamos a elegir los candidatos ya lo dijo mi presidente estatal ayer al hombre a quien me refiero Celestino ese es su nombre los candidatos mejor posicionados vamos a ver vamos a ver quien ofrece algo vamos a comenzar y lo hacemos con 100 dólares 200 dólares quien dice 200 200 muy bien 200 vamos con 250 quien dice 250 300 muy bien estén o no estén en el poder eso es importante ya oíste ese bodio te pueden chamaquear pero no van a poder porque ya nos dimos cuenta que eres un chamaco pues nuestra primera tarea es ponernos de acuerdo en eso estamos trabajando tengo una secretaria rica como un bombón y no me da chancita porque soy juguetón los que han dicho yo quiero pues la mayoría son hombres y usted también chúpele que para eso somos machos si señor como no somos machos y le chupamos rete duro y la otra yo en breve termino mi gestión al frente del partido como secretaria general que linda secretaria es la que tiene usted una igualita esa quisiera yo tener y efectivamente estaré buscando la la senaduría soy tonta tonta pero no tanto y bueno amigos esto ha sido todo por hoy en este viernes de los desenfoques de la semana les habló su amigo Paco Plasencio y nos escuchamos el próximo viernes that's all folks 세 y sesi opres estas las tardarán y casicio Gracias.